Pero, ¿sabía o no sabía Ángel Víctor Torres de sus actuaciones? Estaba claro que era un nefasto director de ganadería, pero que además estuviera esquilmando sus recursos, si se confirman las actuaciones judiciales, de forma organizada con otros miembros del PSOE y en la forma que vamos conociendo a través de los medios de comunicación, requiere respuestas claras e inmediatas de Ángel Víctor Torres. Gracias.